Música Bueno José, ¿cuál fue entonces ese segundo Everest impresionante que con el que te topaste para abrazar la fe católica? Pues fue el de la sola escritura, la sola escritura O sea que el de la Virgen fue el más fuerte Como que tal vez al principio no pensaba tanto en los dogmas marianos más bien comencé a pensar en los dogmas marianos cuando ya fui avanzando más y avanzando y avanzando más entonces dije así como decir como diciendo ya superé estas pruebas pero ahora no me puedo escapar porque ahí está todavía la Virgen entonces fue como que cuando ya no me quedó alternativa dije bueno pues vamos a ver cómo está el asunto aquí Genial Ah bueno mi hermano, entonces démole sola escritura ¿Qué era lo que pensaba José Plasensi en ese momento y cómo lo resolvió entonces? Pues yo repetía aquí con respeto pero lo tengo que decir yo repetía como perico lo que muchos hasta el día de hoy siguen repitiendo igual ¿no? como pericos y digo como perico porque son de esas cosas que como protestante uno las dice pero uno no les da mucho pensamiento o sea uno realmente o sea no las afirmas porque hiciste un estudio exhaustivo y llegaste a la conclusión de que la Biblia es la única regla de fe y moral no alguien te lo dijo y tú comenzaste a repetirlo entonces dicen que cuando tú estás constantemente repitiendo algo terminas creyéndolo entonces así me sucedió Efecto Pollito Sí Una gallina dice algo y el resto se van detrás Pío Pío Sí, no pues así así me sucedió yo escuchaba que los predicadores que los pastores que los maestros de mis congregaciones protestantes decían que la única regla para la moral y la doctrina cristiana que la única infalible era la Biblia y que todo lo demás no entonces yo lo repetía y pues terminé creyéndolo entonces yo así creía si no me lo podías comprobar o sea si tú venías a mí si yo te hubiera conocido a ti y tú hubieras venido y me hubieras hablado que el magisterio dijo esto que los padres de la iglesia no creían esto o que la tradición apostólica nunca enseñó aquello para mí eso era como un cero a la izquierda o sea ya de entrada ya de entrada ya tú estabas descalificado porque yo lo interpretaba como que tú estabas agregándole fíjate nada más lo que ha hecho el protestantismo el protestantismo se ha inventado un nuevo estándar un nuevo paradigma un nuevo principio una nueva cosmovisión una nueva manera de hacer teología que es algo es algo que viene mil quinientos años después de la fundación de la iglesia pero lo curioso es que el protestante el protestantismo para ser más exactos el protestantismo mil quinientos años después ha implantado en las conciencias de sus de sus miembros este nuevo estándar este nuevo paradigma y lo curioso es que los protestantes ni siquiera se detienen a pensar que se trata de algo nuevo de algo novedoso algo que no se creyó por mil quinientos años y ahora los protestantes modernos ellos ni piensan en esto solo asumen que así es y tú católico que crees diferente a lo que yo creo tú estás mal obviamente claro que estás mal porque por supuesto que soy yo el que está bien entonces les han implantado un nuevo paradigma un nuevo principio una nueva cosmovisión y olvidándose de que es algo nuevo ellos desde ahí juzgan todas las cosas y yo así estaba yo así estaba yo lo voy a decir hay una soberbia inherente en el alma del protestantismo lo voy a repetir hay una soberbia inherente en el alma del protestantismo ahora nótese que estoy diciendo en el alma del protestantismo no estoy no estoy hablando aquí de los protestantes en lo individual no estoy juzgando ni las intenciones ni los motivos de cada protestante estoy hablando del protestantismo como movimiento como sistema teológico ahora porque digo que hay una soberbia inherente en el alma del protestantismo como sistema teológico porque para rechazar lo establecido por 1500 años para rechazar a los pastores de la iglesia a los obispos que conforman el magisterio para rechazar a los santos padres de la iglesia para rechazar lo establecido en los concilios que lucharon contra tantas herejías para rechazar 1500 años de depósito de la fe y luego creer que ellos están mal y que yo obviamente estoy bien eso en sí mismo aunque lo hagas de manera inconsciente constituye una soberbia del tamaño del mundo y esto es algo que yo descubrí en mí yo tuve que llegar a un punto donde me di cuenta que esencialmente mi problema más que teológico más que objeciones teológicas mi problema era una soberbia de que yo creía que sabía más que el papa yo creía que sabía más que los obispos yo creía que sabía más que los teólogos católicos y esto se debe a que inconscientemente absorbí lo que yo siempre llamo el alma del protestantismo es decir una soberbia que es inherente o sea que es parte orgánica del movimiento de del así llamado reforma protestante así nació el protestantismo es un desprecio de la autoridad por eso a menudo también yo digo que el problema del protestantismo es el problema de la autoridad o dicho de otra manera es el problema de la falta de autoridad no tienen autoridad cada quien hace lo que quiere como en el libro de los jueces que dice en aquel tiempo cada quien hacía como le parecía y eso también se repite en la esfera protestante no hay papa no hay magisterio no hay obispos y tienes a muchos cuerpos independientes creyendo cosas distintas y haciendo como mejor les parece entonces me di cuenta que la soberbia y descubro que descubro que la llamada sola escritura ni se enseña en la biblia porque yo le preguntaría a cualquier protestante que pueda estar escuchando esta entrevista yo le preguntaría en que parte en que parte de la biblia se enseña esa doctrina de la sola escritura en que parte de la biblia no hay ninguna no hay ninguna porción no hay ningún versículo no hay ningún apóstol jesucristo nunca enseñó esa idea de que solamente la biblia jesucristo dejó una iglesia le dio autoridad a esa iglesia esa iglesia enseñaba oralmente esa es la tradición y esa iglesia escribió escribió lo que ahora tenemos en el nuevo testamento entonces ahí tienes esas tres fuentes la autoridad de la iglesia la enseñanza oral que es la tradición y la parte escrita que es la sagrada escritura entonces yo descubrí que los padres así creían y descubro que en la biblia no se enseña eso de la sola escritura y algo que me ayudó muy 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 particular en un debate era james white que es un bautista reformado y patrick madrid en este debate patrick madrid que es católico le preguntaba a james white que es protestante le preguntaba a ver si tú dices que todo debe estar en la biblia en qué parte de la biblia en qué parte de la biblia se te indica que es que en el nuevo testamento solo son 27 libros en qué parte de la biblia se te da la lista del nuevo testamento y james white el protestante no hallaba donde meter la cabeza decía no 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 es que el nuevo testamento es de inspiración y cuando yo lo leo cuando yo lo leo yo siento que es de dios y puedo yo sentir mi corazón que es de dios y luego después el protestante intentó zafarse de esa encrucijada diciendo aparte dice dios sabe él sabe exactamente cuáles son los libros que él inspiró dios sabe y luego todavía dice es como yo dice james white si yo escribo libros yo sé cuáles son mis libros porque yo soy el autor así también dice dios sabe cuáles son esos libros inspirados él lo sabe y patrick madrid el católico le dice si dice ya sé que dios lo sabe pero yo no te estoy preguntando que como como dios lo sabe te estoy preguntando a ti james white tú como sabes aquí la pregunta no es que si dios sabe cuáles son inspirados aquí la pregunta es como los seres humanos en el planeta tierra podemos saber cuántos libros deben pertenecer al nuevo testamento en qué parte te dice y a mí a José Plasencia me gusta me gusta usar esta comparación yo siempre ahora no ahora yo yo les digo cuántos apóstoles son los apóstoles originales que Jesús escogió cuando Jesús predicó aquí en la tierra no pues 12 y tú como sabes que son 12 ah porque tenemos una lista donde se nos dice que eran 12 y les digo y tú sabes los nombres los nombres de esos 12 sí claro porque ahí en la lista se te dice nombre por nombre le digo correcto has contestado correctamente ahora te pregunto yo me podrías mostrar en qué parte se te da la lista de 27 libros me podrías mostrar dónde se te dice cuál es 27 libros así como tú dijiste es que sabes que son 12 y sabes cuál es 12 porque tienes una lista pues dame la lista también de los 27 libros del nuevo testamento no pues que no está ah ok y cómo sabes que son 27 bueno históricamente así se ha creído ah te refieres a que la iglesia tomó por ahí este unas decisiones y resolvió controversias entonces es donde uno se comienza a dar cuenta el papel de la autoridad de la iglesia y bueno ya para cerrar este punto así fue como como me di cuenta que la sola escritura no es histórica no es bíblica y aparte hay doctrinas que yo como protestante si las creía pero que realmente no las podía sostener apuntando a un versículo o a una porción de la biblia entonces yo dije wow dije esos católicos parece que al menos en este punto están en lo correcto claro precisamente ahí con lo que estás diciendo yo noto que muchas veces cuando uno está teniendo una conversación con un protestante y decimos listo vamos a hablar de la sola escritura y mete uno entonces el tema de los libros inspirados entonces una de las salidas que utilizan es que no estamos hablando del canon eso es otro tema ¿cierto? no estamos hablando del canon eso es otro tema diferente entonces claro esa es la escapatoria si eso traducido al castellano eso significa no tengo respuesta para esta pregunta que me estás haciendo por favor ya no me atormentes vamos a vamos a vamos a brincar vamos a brincar de tema pero no de hecho en un debate que yo tuve sobre la sola escritura con un con un reformado eso me dijo lo mismo que acabas de decir eso me lo dijo oh no 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 si querés en otra ocasión hablamos del canon pero vamos a enfocarnos en la sola escritura y yo le digo entonces me estás diciendo que la sola escritura no es una doctrina que debe estar respaldada bajo el principio de la sola escritura oh no si si pero pero también tiene que ver con el canon no le digo a ver entonces tú no crees que la idea o más bien le dije no crees que el canon es una doctrina que los cristianos deben recibir y se atrevió a decir oh no dice yo no sé si el canon es doctrina o sea en otras palabras llegó un punto donde tuvo que decir que el canon no era una doctrina entonces si el canon no es una doctrina ¿por qué creerlo? y si el canon no es una doctrina entonces ¿qué hacemos con la Biblia? y ¿por qué estoy obligado a creer en los 27 libros del Nuevo Testamento si me acabas de decir que no es una doctrina? siendo sincero hermano William simplemente es una excusa para escapar a la encrucijada que uno los mete cuando uno les hace la pregunta ¿en qué parte de la Biblia se nos da la lista del Nuevo Testamento? claro es que solamente es para negar la autoridad de la iglesia que definió estos libros aunque suena fuerte esta frase yo muchas veces la utilizo y es como que al protestantismo le encanta la leche pero le cae mal la vaca entonces bueno mi hermano José entonces José Plasencia de hoy ¿cómo le resumiría y cómo le diría entonces al José Plasencia protestante que defendía fuertemente la sola escritura? wow hay tantas formas pero bueno yo le diría al José Plasencia protestante le diría bueno como ya lo he mencionado de paso yo le diría a ver José me puedes mostrar me puedes mostrar con la Sagrada Escritura en tus manos en qué parte un profeta o Jesucristo o los apóstoles enseñan eso que tú estás diciendo que la Biblia es lo único infalible para enseñar las doctrinas cristianas y la moral la moral cristiana entonces el José Plasencia protestante me iba a contestar claro que sí te lo voy a enseñar con la segunda carta a Timoteo capítulo 3 ahí claramente dice que toda la escritura es inspirada por Dios apta para redarguir para exhortar para corregir al hombre de Dios en justicia y el José Plasencia católico le diría bueno ahí está hablando de que la escritura es de origen divino eso yo lo creo yo creo que es de origen divino ahí habla de la inspiración pero ahí no dice lo que tú dices que únicamente la Biblia es lo único infalible para determinar la doctrina cristiana ahí está hablando simplemente de otra doctrina que va relacionada pero está hablando de la inspiración entonces el José Plasencia protestante pues ya no iba a saber qué hacer porque porque ya pues me están prácticamente el José Plasencia católico me estaría probando me estaría probando que estoy estoy mal al menos al menos estoy mal interpretando ese pasaje porque ese pasaje habla de la inspiración de la Biblia ninguna parte dice que la Biblia es lo único lo único infalible que puede que puede determinar del Antiguo Testamento y si y ya si queremos ser todavía si queremos usar la exégesis y la hermenéutica y todo eso pues San Pablo se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento y también si estudiamos el contexto San Pablo no creía que lo único es la escritura porque San Pablo le acababa de decir unos versículos antes en el capítulo 2 San Pablo le acababa de decir a Timoteo lo que has oído de mí lo que has recibido de mí esto guarda y enséñaselo a otros hombres para que ellos también sean fieles idóneos para que ellos también enseñen a otras personas entonces ahí San Pablo está hablando de cuatro generaciones está hablando de su misma generación está hablando de él lo que él recibió y lo que le está pasando a Timoteo y después dice que Timoteo se lo enseñe a hombres a hombres fieles para que esos hombres fieles se lo enseñen también a otros que habrían de venir entonces tiene sucesión sucesión exacto entonces y lo que Pablo le estaba pasando a Timoteo mucho por revelación del Señor Jesucristo pero también mucho de los apóstoles porque cuando San Pablo habla de la Sagrada Eucaristía en 1 Corintios capítulo 11 dice porque yo también recibí ahí la palabra recibí es paradosis es algo que se recibe y lo entregas a la otra generación y San Pablo dice que él recibió lo de la institución de la Sagrada Eucaristía sabemos que San Pablo no estuvo presente en la última cena y sabemos que San Pablo lo recibiría de los otros apóstoles él lo recibe él se lo pasa a Timoteo y le dice San Pablo a Timoteo yo quiero que tú instruyas a otros hombres fieles para que también ellos enseñen a otros entonces ahí tienes la Sagrada Tradición entonces el mismo contexto para no alargarlo más el mismo contexto de segunda de Timoteo capítulo 3 el pasaje de toda la Escritura es inspirada por Dios el mismo contexto te está señalando o te está apuntando a otra fuente de autoridad infalible para enseñar y eso es la tradición la tradición de los apóstoles la tradición apostólica y también dicho sea de paso en la primera carta a Timoteo el capítulo 3 el verso el verso 15 también ahí San Pablo le enseña una grandísima verdad a Timoteo que le enseña en primera Timoteo 3 15 le enseña que la columna y el fundamento de la verdad uno se preguntará ¿y qué es la verdad? ¿algo abstracto que nadie sabe qué es? no la verdad es el depósito divino que se le da a la iglesia de ahí se desprenden todas las doctrinas cristianas que tú estás obligado a recibir y San Pablo dice que el que el fundamento y la columna de la verdad es la iglesia y a mí como protestante me habían enseñado hermano William que el fundamento de la verdad era la Biblia eso me lo enseñaron a mí que el fundamento de la verdad y la única fuente infalible de la verdad es la Biblia pero cuando un católico me enseñó este pasaje de primera Timoteo 3 15 y me preguntó ¿qué dice ahí? no pues aquí dice que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia del Dios viviente entonces ¿sabes qué hermano William? ahí ya sí doblé las manos y dije no pues pues ahí dice que la iglesia pero todavía no acababa ahí el drama porque entonces yo me pregunté ¿cuál iglesia? porque ahí dice que la iglesia pero después yo dije ¿cuál iglesia? y entonces yo empecé una búsqueda a la que yo titulé la búsqueda de la iglesia histórica así le llamaba yo la búsqueda de la iglesia histórica deberías escribir un libro con ese título hermano sí ¿no? la búsqueda en búsqueda de la iglesia histórica ¿no? yo te hago la portada ¿cómo dices? yo te hago la portada sí tú me haces la portada ¿no? yo creo que es buena idea entonces pues bueno descubrí que esa iglesia que es el fundamento de la verdad pues no es la pentecostal no es la invisible no es la luterana sino que es la única iglesia que ha tenido presencia y permanencia a través de los 20 siglos y se llama la iglesia católica amén bueno mi hermano vamos con el eres más grande de todos que paradójicamente no sabías que lo era pero te chocaste con este muro impresionante que es nuestra mamá sí oh sí bueno ahí no sé ni por dónde empezar mira yo llegué a un punto hermano William yo llegué a un punto donde prácticamente ya estaba convencido yo prácticamente estaba yo convencido de todo menos de los dogmas marianos y no sé cómo explicarlo te lo voy a decir como ya estaba yo convencido de la eucaristía de la presencia real de Cristo cuerpo sangre alma y divinidad y eso es algo que no sé cómo explicarlo aún hasta el día de hoy que ya soy católico yo no sé cómo explicar esa atracción que yo sentía hacia la sagrada eucaristía era como una especie de no sé como una especie de un misticismo que me llamaba casi por nombre entonces eso para mí era lo que más me jalaba y lo que más me daban ganas de que oh quisiera ser católico pero en buena conciencia no puedo porque porque ahí están estorbando estos dogmas llegué a un punto donde yo yo decía ay porque el catolicismo no es lo que es pero que le quitemos los dogmas marianos fíjate nada más o sea yo o sea como que yo ya quería ser católico pero a mí me hubiese me hubiese encantado que que tuviéramos que haber evitado lo de los dogmas marianos yo así pensaba católicos y María yo decía todo me pues me gusta todo esto la gran tradición apostólica y los padres y la sagrada eucaristía y toda esta riqueza que evidentemente existe en la iglesia católica pero pero por qué tienen que meter a María o sea por qué por qué no hacemos casi casi yo decía por qué no llegamos a un acuerdo y hacemos a un lado a la Virgen María no y pero entonces yo decía debe haber respuestas porque yo sabía que ya yo ya sabía de los convertidos que venían del protestantismo sobre todo del mundo de habla inglesa yo ya estaba familiarizado con con muchos de esos convertidos entonces yo decía si estos se hicieron católicos Scott Hahn Tim Staples Jimmy Jimmy Aiken entre otros estoy nomás mencionando a los más populares yo decía si el cardenal que ahora es santo San John San John Henry Newman San Juan Henry Newman que es él era un protestante anticatólico aguerrido se convierte se hace se hace obispo lo hacen cardenal poco le faltó yo creo para ser candidato al al oficio a ser papa no yo decía si todos ellos si todos ellos se hicieron a pesar de que eran anticatólicos y se hicieron católicos yo decía eso significa que debe haber respuestas el problema es que yo José Plasencia no tengo esas respuestas trataba de de utilizar mis poderes mentales para tratar de sondear y rastrear y detectar respuestas pero no las tenía te faltaba preguntar para llegar a Roma me faltaba preguntar para llegar a Roma así es entonces como que empecé muy a propósito a esforzarme por tratar de de escuchar lo que lo que decían sobre los dogmas marianos y fui comprendiendo pues que la Virgen María verdaderamente es madre de Dios porque yo decía que no que nada más era la mamá de Jesús del Jesús hombre o o que solamente ella ella era la madre de la naturaleza humana pero me di cuenta que si yo estaba creyendo de esa manera estaba cayendo en herejías que que la iglesia ya las había ya las había refutado desde los primeros siglos y que ni siquiera el protestantismo cree sí muchos ajá muchos que son protestantes sin darse cuenta caen en esas herejías que ya están refutadas como el nestorianismo sí o sea yo decía no pues ella solamente es la mamá la madre de de la naturaleza humana y me di cuenta que no o sea Jesús número uno ninguna mamá es mamá de una de una naturaleza eres mamá de una persona entonces sabemos que por la unión hipostática Jesús es Dios 100% verdadero Dios y verdadero hombre verdad entonces lo que nace lo que nace de María lo que la Virgen María da a luz de manera milagrosa es una persona es el Dios hombre o sea la unión hipostática no comenzó hasta que Jesús estaba fuera del vientre materno la unión hipostática viene desde la concepción desde la mismísima concepción ahí si alguien pregunta oye yo si creo en la unión hipostática pero cuál es la génesis o cuál es el principio de esa aumentada unión hipostática respuesta desde el primer microsegundo de la concepción entonces la unión hipostática esta idea de que Jesús es Dios y Jesús es hombre viene desde el desde el primer momento en la concepción en el vientre materno de la Virgen María entonces lo que verbos hizo carne así es así es o como dijo como dijo santo santo Tomás de Aquino me encanta santo Tomás de Aquino dijo que así como tú sabes que a Jesús se le llama la palabra no él es la palabra o en griego el logos él es el logos la palabra el verbo y santo Tomás de Aquino dice que así como el logos que es la palabra entró en los oídos de la Virgen cuando se le anunció y se entiende que el espíritu estaba haciendo su obra dice así como el logos entra por el oído de la Virgen sin lastimar dice así ese logos la palabra encarnada sale da es dado a luz sin lastimar entonces hermoso hermoso exacto entonces ese es Dios ese es Dios es una persona divina por eso decimos que Jesús es una persona divina entonces esta persona divina esta persona divina es la que es la que es dada a luz de manera milagrosa entonces ahí yo me rendí doble las manos y dije sí verdaderamente verdaderamente la Virgen María siendo que es una criatura pero verdaderamente sí que es la madre la madre de Dios porque si yo lo niego le estoy haciendo una injusticia y un deshonor a mi Salvador Jesucristo entonces eso me ayudó bastante y después comprendí hermano William para no largarlo demasiado después comprendí que de de esta verdad de este misterio de que la Virgen María se convirtió en la madre del Dios encarnado de ahí se desprenden todos los demás de ahí se desprenden todos los demás dogmas de esta grande verdad de que la Virgen María verdaderamente es la madre del Dios encarnado no pues después me di cuenta que que yo no puedo decir que María fue pecadora porque entonces estaría diciendo que Jesús estuvo estuvo en en un en un cuerpo contaminado por el pecado y algo que a mí me ayudó es darme cuenta que en la antigua alianza estaba el arca y el arca de la alianza el arca del pacto contenía tres cosas el el pan del cielo que es el maná contenía las las tablas de la ley que es la es la palabra y contenía la vara de arón que representa el sacerdocio las tres cosas el maná pan del cielo las tablas palabra de Dios y la vara de arón el sacerdocio las tres cosas son prefiguraciones son prefiguras prefiguraciones de Jesucristo que es el pan del cielo él es la palabra el logos y él es el sumo sacerdote el sacerdote por excelencia el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y ahí te va dije yo cómo es posible que yo esté aceptando que aquella antigua arca aquella antigua arca donde se colocaba todo esto sagrado era de materiales puros y nadie la podía tocar de hecho una vez el arca se iba a caer al suelo y una persona la intentó parar para que no cayera al suelo pero era una persona que no estaba santificada que no era pura que no estaba santificada y esta persona se murió el arca era no solamente de materiales puros sino que también no la podían tocar sin estar propiamente santificados entonces yo decía cómo es posible que yo esté dispuesto a aceptar toda esa pureza todo ese honor todos esos privilegios para una arca de materiales y cuando ya estoy pensando en la nueva alianza y esté pensando en un en una nueva arca que sería la virgen cómo es posible que yo me aferre a afirmar y asegurar que esta nueva arca de la nueva alianza que también tenía en su vientre la palabra el maná del cielo el pan del cielo el sacerdote y este sacerdote este pan del cielo esta palabra encarnada es mil veces superior a las prefiguraciones entonces se supone que la que lo que tenemos en la nueva alianza es la realidad la plenitud el clímax la cúspide el cumplimiento de todo y cómo es posible que contemplando toda esta magnificencia toda esta grandeza de la nueva alianza quiera yo decir que el arca que fue la virgen maría estaba sucia impura y contaminada por el pecado entonces yo dije no tiene sentido es ridículo y además la misma escritura yo fui a la misma escritura la prima de la virgen maría Isabel ella cuando viene la virgen maría Isabel se siente indigna y le dice ¿quién soy yo para que a mí se me conceda? ahora noten el lenguaje de concesión o sea un privilegio ¿quién soy yo para que a mí se me conceda? uno pensaría que está a punto de decir que Jesús pero no el énfasis particular en este pasaje es en la mamá de Jesús es en la madre de Dios ¿quién soy yo para que a mí se me conceda? que la madre de mi señor venga a mí y dice que dice que cuando ella escuchó el saludo de la madre de Dios de la virgen maría dice que cuando ella escuchó el bebé que tenía en su vientre porque también su prima estaba estaba encinta estaba embarazada de Juan el bautista el más grande el más grande de los profetas del antiguo testamento que dicen que saltó que saltó de alegría no tengo aquí la escritura pero también no recuerdo si se dice de Isabel o se dice de Juan o tal vez de los dos dice que fueron que fue llena del espíritu santo al escuchar el saludo de la virgen maría así lo dice al escuchar se dice de Isabel pero pues obviamente se asume que también Juan puesto que igualmente está dentro de su vientre si de hecho Juan fue lleno del espíritu de Dios desde el mismo vientre materno entonces obviamente ahí vemos que aquí estamos ante algo muy especial no porque María en sí misma tenga toda esta grandeza sino porque Dios se lo concedió en miras a lo que ella iba a hacer que se iba a convertir en la madre de Dios entonces ella ahí está el otro dogma la inmaculada concepción o sea en otras palabras la virgen desde el primer instante de su concepción ella fue salvada siendo liberada de toda contaminación del pecado original ella es concebida sin pecado original por eso decimos ave María purísima sin pecado concebida o sea que desde el mismo momento de la concepción de una manera adelantada con miras a convertirse en la madre de Dios ella es salvada anticipadamente de una manera muy especial entonces ahí fui comprendiendo ese dogma la inmaculada concepción entonces ahí ya comprendí madre de Dios inmaculada concepción después la asunción al cielo la verdad honestamente ya todo fue como un efecto dominó todo fue como un efecto dominó y la verdad cada vez mis defensas mis defensas protestantes pues iban echando al suelo y dije no pues todo esto es verdad honestamente si tú me preguntaras qué fue lo que más te ayudó para ir aceptando lo que la iglesia enseñaba interesantemente sí yo sí necesitaba argumentos teológicos pero los argumentos teológicos no fueron lo más definitivo lo más definitivo fue cuando me di cuenta que mi soberbia era tan grande que yo me creía más sabio que la iglesia y yo partía yo partía desde la sospecha yo de entrada ya sospechaba de la iglesia y yo asumía que la iglesia era mala y que me quería me quería engañar claro no hay incluso yo creo que eso que te estás diciendo José nos ha pasado a todos porque es que el primer paso para la conversión sí o sí tiene que ser la humildad ese es el paso gigante que debe dar cualquier persona para una conversión verdadera ¿por qué? porque es que la soberbia la peor soberbia de todas es la soberbia espiritual ¿cierto? pero en general la soberbia como tal nos nos ancla al error nos pone una venda en los ojos y cuando nosotros damos ese salto de humildad que tiene que ser un salto grande ahí es donde recibimos esa gracia como lo dicen por ahí la gracia tumbativa la que recibió San Pablo a caerse del caballo que recibió San Agustín que han recibido tantos santos esa esa gracia de conversión la tenemos que aceptar y el momento de aceptar ese es el momento de la humildad de entender que yo estoy equivocado si yo no entiendo que yo estoy equivocado y sigo diciendo es que yo no me equivoco los demás están equivocados yo no estoy en el error hay que empezar a mirar hacia adentro y bueno en realidad yo soy tan tan máximo pues que todo mundo está equivocado menos yo en ese orden de ideas cuando uno acepta humildemente que se puede equivocar y trata de buscar la verdad esa verdad es tan aplastante que termina uno abrazándola así si hermano William no sé si no sé si hiciste algún cambio con tu micrófono o algo pero se escucha como que le pegas al micrófono y al principio no se escuchaba ese ruido ya lo voy a dejar así eso sin ah ok si se escucha ándale como si estuviera rozando constantemente con tu camisa ok ya lo cojo así ok déjale pongo esta es una hora con 24 minutos ok entonces 3 2 1 así es claro que sí mi hermano entonces bueno en ese orden de ideas veo que la mamá ya te estaba obviamente también llamando como un hijo es que es la mamá de la iglesia entonces es imposible uno no no llegar a la Virgen María abrazando la fe católica como como fue ese primer encuentro entonces con la con la Virgen María o sea cuando ya asumes que si es que tenemos una mamá así la Virgen María los dogmas todo o sea como es eso de darte cuenta de que no solamente es Cristo sino que aparte de eso él desde la misma cruz nos dejó una mamá en cabeza de Juan yo creo que eso fue gradual y la razón es porque yo lo comparo como cuando has crecido sin tu mamá y luego en tu adolescencia descubres que que tu mamá no está muerta sino que tu mamá por alguna razón pues te engañaron y tú pensabas que estaba muerta o que ella no existía o que no era real pero después descubres que no que 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 tu mamá ni está muerta si es real y si es tu mamá y lo entiendes a nivel intelectual lo entiendes a nivel intelectual sabes que es tu mamá y y ya no tienes resentimiento contra ella ni nada sin embargo el amor el cariño la devoción se ha de cultivar entonces yo descubrí que intelectualmente yo ya lo lo acepté ya no tenía por así decir resentimientos ni rencores ni ni una adversión en contra en contra de la virgen ya lo aceptaba todo pero lo que es la devoción el cariño el amor fue algo que si fue fue gradual y aún ya después aún ya en la en la iglesia yo todavía necesitaba tiempo para para ir conociendo a mi mamá para ir sabiendo como es ella también algo que si me ayudó desde el principio a pesar de que yo necesitaba tiempo para aprender a amarla y a conocerla pero algo que si me ayudó es darme cuenta que que la iglesia es una gran familia la iglesia es una gran familia donde tienes tienes a un padre tienes a tu padre celestial el creador el creador de todo incluyendo nuestra señora la virgen pero en esta gran familia tienes Dios te ha dado una mamá Dios te ha dado una mamá así como nos dio una mamá en Eva nuestra primera madre según el orden de la creación así como Dios nos dio una primera mamá en Eva pero que falló como como nosotros sabemos ahora ya no en el orden de la creación terrenal sino ahora ya en el orden de la gracia en el orden de la nueva creación en Cristo Dios nos dio un regalo muy especial que es es nuestra mamá es la virgen la virgen María que también esta maternidad también nos une más a Cristo porque estamos plenamente identificados porque ella sigue siendo la madre del Dios encarnado del Dios hombre y compartimos compartimos este regalo entonces pero yo cuando comprendí que es una gran familia luego tengo a mis hermanos mayores tengo a mis hermanos mayores que son los santos de quienes yo puedo aprender mucho y ellos también me cuidan y me aman entonces tengo mi padre celestial tengo mi mamá tengo mis hermanos mayores entonces dije wow dije esto es la manera más preciosa en la que Dios te puede dar un abrazo entendiendo entendiendo y aceptando esta esta gran familia que como dice el profeta Isaías todo esto es el fruto de la aflicción de Jesucristo y y esto esto es algo que tenemos eso a mí me ayudó bastante cuando entendí que que la iglesia el reino de Dios es es una es una familia es la familia no solamente una familia es la familia por excelencia es la familia es la familia no es no solamente es una más de tantas no es la familia es el es el arquetipo es es el prototipo es es lo que le da al contrario mi familia que yo amo mucho a mi familia terrenal y y sé que que tú también amas mucho a tu familia pero mi familia y tu familia y todas las hermosas familias de la tierra toman su nombre y toman su destello y su imagen de la familia que es esta gran familia de Dios entonces eso eso a mí me ayudó bastante y pues ya como tú dijiste voy a cumplir años de que estoy ya en la iglesia en agosto cumplo seis seis años de ya estar por la gracia de Dios firmemente por convicción como católico van a ser seis años y en esos seis años mi amor y mi devoción ha ido un aumento obviamente el santo rosario me ha ayudado bastante porque el santo rosario es algo muy hermoso es la meditación la meditación de estos momentos tan especiales de la vida de Jesucristo que es lo que llamamos los misterios es la es la constante meditación hay gente que pregunta por qué repiten y repiten y repiten porque nos encanta y nos encanta y nos encanta y nos encanta estar meditando en estas hermosas verdades en esos eventos tan sublimes de la vida de Jesucristo pero alguno dirá sí pero que más repiten es el de Dios te salve María claro porque de entre todos los misterios evangélicos no hay misterio tan grande y tan sublime como el que repetimos tantas veces y una persona me dijo cuál pues le dije el de la encarnación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo eso son las palabras de anunciación que el ángel le está dando a la Virgen y le está prácticamente lo que el ángel le está haciendo está pronunciando el edicto del rey que viene a cumplir lo que los profetas tanto anhelaban y deseaban ver a saber la encarnación la venida del Mesías el deseado de todas las naciones el verdadero Israel el siervo de Dios Dios encarnado y eso es lo que le anuncia el ángel a la Virgen y es lo que estamos deleitándonos cada vez que estamos repitiendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús estamos repitiendo el más grande de los misterios evangélicos a saber la encarnación también ese misterio se le llama la anunciación entonces y pues o sea eso a mí me ha ayudado bastante no es la única devoción que hay hay otras devociones pero sin embargo pues esta devoción ocupa un lugar muy muy particular sobre todo en la iglesia del rito latino sabemos que es algo muy especial es un regalo también que Dios nos ha dado eso es lo que me ha ayudado bastante y yo siento que todavía mi amor sigue creciendo y necesita todavía crecer más que belleza mi hermano y es tan grande y tan impresionante esas palabras que estás diciendo que esas palabras que dan la encarnación partieron la historia en dos antes de Cristo y después de Cristo bendito sea Dios bueno mi hermano ya casi vamos llegando entonces al final me parece espectacular pues esto que has compartido hasta este momento con nosotros con todas las personas que en este momento lo están viendo con las personas que lo van a ver luego o sea es un regalo realmente hermano esas palabras han sido pues oro puro y realmente quisiera entonces ya para finalizar hacerte una pregunta y es entonces el José Plasencia de hoy católico por convicción cómo sirve en la iglesia católica sabemos que tu ocasión es hombre casado felizmente casado con su familia pero cuál es el ministerio de José Plasencia católico de convicción hoy cómo sirve José en la iglesia bueno sirvo de dos maneras principalmente de dos maneras una es en lo personal tengo un apostolado bueno como como saben muchos quizás de los que están viendo este video tengo un canal en youtube se llama la fe de la iglesia es obviamente con un énfasis muy fuerte en la apologética y para ser todavía más específico tiene que ver con la apologética hacia el protestantismo hay apologética para alcanzar a los ateos a a otras religiones incluso hay quienes se dedican a alcanzar musulmanes y yo he visto diferentes apostolados con diferentes énfasis en el mío pues yo me dirijo más a lo que más predomina en en el mundo de habla hispana y ahí incluyo a los millones de de hispanos en los Estados Unidos y también todos los países de Hispanoamérica que pues sabemos que con lo que más se está lidiando es con el con el protestantismo para ser más específico con el llamado movimiento evangélico o los grupos fundamentalistas entonces eso es lo que es a lo que más me dedico tengo videos de testimonios donde la gente simplemente cuenta su historia de cómo se convirtieron también tengo otros videos que son más ya de carácter teológico muchas veces esos mismos que compartieron su historia regresan regresan pero ya a tratar temas ya más teológicos que tienen que ver ya con doctrinas en lo específico también contenido de enseñanza católica entonces eso es a nivel personal y este también pues tengo la tengo el privilegio de estar sirviendo aquí en yo vivo en Phoenix en Phoenix Arizona entonces aquí en la catedral de Phoenix pues tengo la 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 dicha de poder estar sirviendo en el departamento de catequesis este acá de este lado le llaman formación en la fe y pues ahí estoy en la catedral de Phoenix Arizona en el departamento de catequesis o formación formación algunos le llaman formación cristiana otros formación en la fe entonces ahí estoy como uno de los coordinadores del departamento de catequesis y bueno pues como tú lo dijiste al principio mi vocación arriba y encima de las dos cosas que he mencionado o sea arriba de mi apostolado y arriba del trabajo que estoy haciendo en la catedral pues está mi mi vocación del hombre casado como esposo primeramente y después como papá inmediatamente como esposo y papá y pues es es mi vocación pero en cuanto a servicio pues si tengo esas dos cosas tengo el apostolado en youtube la fe de la iglesia y estoy en la catedral la catedral de mi ciudad de Phoenix Arizona genial y bueno ya lo dije al principio pero bueno y estoy estudiando una maestría en teología se llama Instituto Agustín Instituto es en inglés es Agustín Institute y bueno básicamente si yo siento que una parte de mí dice me gustaría hacer un poco más quisiera servir un poco más uno quiere comerse el mundo pero bueno estoy estudiando me estoy preparando siempre he estudiado siempre he sido muy autodidacta pero en el sentido formal pues voy a la mitad de hecho acabo de llegar a la mitad de mi maestría pero entonces yo sé que debo debo ser paciente y seguir estudiando seguir aprendiendo no nomás aprendiendo en la escuela sino tengo seis años en la iglesia pero créeme que uno dirá no pues ya es bastante seis años no yo siento que realmente hay tanto que aprender no solo a nivel intelectual sino también a nivel espiritual devocional tu corazón no nomás tu mente debe ser católica también tu alma tu corazón entonces yo siento que también Dios me está diciendo ok déjate sigo moldeando déjate sigo puliendo déjate sigo cincelando taladrando quiero o sea quiero que no nomás seas no sé un teólogo o sea Dios no no se trata de ser teólogos o enciclopedias nos quiere santos si quiere que seamos santos entonces yo siento que poquito a poquito ayudado de la gracia pues me estoy encaminando quizás para que si Dios me lo concede pueda ya servir en otra capacidad o sea servir porque a mí me encanta la enseñanza entonces yo estoy yo estoy en coordinación de catequesis pero yo quisiera ya estar más así como más metido más en la más en la enseñanza pero bueno a grandes rasgos ahí les platico un poco de qué es lo que hago no entonces pues ahí está excelente mi hermano no de verdad como te digo mil gracias mil gracias mi hermano porque el primer evangelizado soy yo con lo que acabo de escuchar y quien quiera de los que están viendo o verán este este video si quieren recibir realmente estas palabras en su corazón en su mente en su intelecto de manera honesta humilde y con amor y créanme que los frutos que puede dar esto en la vida son demasiados son demasiados cuando uno se entrega al señor y abraza la fe de la iglesia realmente cambia la vida algo que quiero decir que creo que nunca lo he dicho pero cuando yo cuando yo me hice católico como lo mencioné también al principio lo mencioné así como de pasada yo renuncié a mi maestría en divinidades que yo estaba haciendo en una institución protestante entonces yo renuncio a ese programa y yo sabía porque yo ya había servido como como asistente de pastor como misionero como predicador como evangelizador en el mundo protestante yo estaba 100% cuando digo 100% no me refiero a que simplemente era mi trabajo sino que realmente en cuerpo y alma estaba bien entregado todo lo que yo hacía en el mundo protestante entonces cuando yo ya comienzo a ver las consecuencias de que si me hago católico pues va vaya todo eso y ahora que voy a hacer porque yo no voy a ser sacerdote yo decía yo no voy a ser sacerdote ahí prácticamente ya se se acabó mi oportunidad de poder de poder hacer algo pero quiero decir algo intelectualmente yo no sabía o sea yo no sabía cómo darle respuesta a mis inquietudes lo único que sí sabía era algo Dios me estaba llamando Dios me estaba llamando y lo demás ya no era mi problema cuando Dios te llama tu problema es responder al llamado divino el problema de Dios si se me permite la expresión eres tú el problema de Dios es encargarse de ti y déjalo porque Dios es experto y Dios hace un excelente trabajo encargándose de aquellos que se rinden que se entregan a él entonces ¿a dónde voy con esto? de manera gradual hermano de manera gradual poco a poco muchos me conocen que tengo el canal de YouTube y algunos me dicen oh hermano gracias oh qué bonito contenido o qué bonitos videos lo que uno quiera decir pero yo quiero decir algo yo jamás jamás había hecho un video en toda mi vida jamás yo no sabía nada de YouTube de nada de nada o sea ni de cámaras ni de micrófonos ni de YouTube yo no era de andar en las redes sociales yo no nada y ya era un hombre grande adulto y de manera gradual sin que yo lo buscase sin que yo lo pensase una cosita aquí otra cosita allá y ahora tengo este pequeño apostolado en YouTube donde a pesar de que no es como decimos a pesar de que no es la gran cosa pero para mí lo es porque sé que viene de Dios entonces yo digo wow digo cuando me imaginé que yo iba a hacer un video que yo iba a andar con esto o poder tratar de tocar en alguna medida pequeña a otras personas que ni conozco que son de otros países un día yo tuve una entrevista con el presidente de un apostolado muy fuerte en Estados Unidos que se llama Catholic Answers respuestas católicas tuve una entrevista y él fue el que me dijo me dijo hermano José nunca has pensado en estudiar formalmente la teología católica cuando él me dijo fue como que me cayó un balde de agua fría como que así como que dije oye pues sí es cierto o sea dije ya estuve yo en dos programas de maestrías protestantes porque no se me había ocurrido pensar en que tal vez puedo estudiar para hacer la historia corta hermano porque yo sé que ya nos ganó el tiempo pero este me dijo se llama Chris como Christian pero lo cortan y le dicen Chris me dijo me dijo Chris me dijo me dijo piénsalo me dijo piénsalo y si estás interesado escríbeme y vemos qué podemos hacer y pues dicho y hecho tuve convicción de que sí podía formarme no sería ni cómo ni nada y él él me consiguió una 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 beca él me consiguió una beca para con un no es 100% pero sí me dieron una ayuda entonces prácticamente él me mandó a estudiar él porque si tú me preguntas cómo llegaste a esa escuela pues fue por la recomendación de él él fue el que me dio la idea él me recomendó la escuela él me recomendó con el cuerpo académico y me me dieron una ayuda me dieron una beca y bueno estoy estudiando una maestría en teología ¿por qué menciono esto? porque seguramente alguien puede estar escuchando y tú eres un pastor protestante eres un teólogo un profesor protestante y tal vez ya te has convencido de algunas cosas y tal vez estás pensando ¿pero qué voy a hacer? mira yo ni nadie te puede prometer nada lo único que te puedo decir es que si tú respondes al llamado de Dios si Dios te está llamando y tú sabes que la iglesia católica es la iglesia de Cristo créeme que Dios Dios se va a encargar de ti no solo de ti de ti y de los tuyos porque el Dios que hizo el universo es el Dios que te va a sostener y te va a llevar de la mano derecha y no te va a dejar ni te va a desamparar hermano ni se diga ya se me fue el tiempo ni se diga de cuando me imaginé que yo iba a poder estar sirviendo en una catedral de la iglesia católica jamás imagínate me dice quiero cerrar eso que dijiste con una frase de San Agustín que más que una frase era una ejaculatoria que él utilizaba mucho para Dios y él decía señor dame lo que me pides y pídeme lo que quieras fundamental mi hermano José de verdad que te agradezco infinitamente este espacio que nos has regalado tus palabras tu testimonio estoy seguro que esto va a dar muchos frutos como siempre todo lo que uno hace para la gloria de Dios empezando con una oración hacia el Señor pidiendo la asistencia del Espíritu Santo creo que esto va a ser de mucho fruto para muchas personas que lo vayan a poder ver de verdad hermano infinitamente agradecido contigo gracias hermano William te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Colombia y también un abrazo para toda tu audiencia y bueno pues yo siempre me despido diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen Amén bueno y para todos gracias por ver el video gracias por ver el video